Buenas tardes desde nuestro portal de noticias en Varnas, soy Lidia Georgieva. Hoy vamos a hablar de aguas de árboles. Desde que el agua de coco logró convertirse en favorita, todo tipo de aguas de árboles y plantas, desde el arce a la alcachofa, han invadido el mercado estadounidense, la cuna de las locuras alimentarias. Tras la introducción del agua de abedul en Estados Unidos en 2014, ahora la nueva empresa británica Sideri está lanzando su savia natural de abedul sin azúcar en el Reino Unido como una mejor alternativa al agua de coco, alegando que es un potente elixir desintoxicante que contiene cuatro veces menos azúcar que el agua de coco. La savia de abedul es habitual en el este y norte de Europa y en ciertas partes del norte de China, pero para Reino Unido y otros mercados occidentales es una novedad. El agua de abedul se extrae de la misma forma que el agua de arce, se insertan grifos en la base del tronco y recipientes sujetos para la recogida del líquido que gotea. La savia de abedul solo puede recogerse durante una quincena en primavera, justo después del primer deshielo y antes de que broten las primeras hojas. Se recoge a mano y tiene que ser refrigerada o congelada rápidamente, ya que se estropea en un plazo de cuatro días. En los últimos dos meses la empresa ha añadido a su gama el agua de arce, procedente de Vermont, y agua de bambú, recién obtenida de tallos de bambú. Para más información sobre esta y otras noticias, visiten nuestra página web www.idglobe.es. Que tengan una buena tarde. ¡Gracias!